Buenas a todos, aquí estamos una vez más Trine 2, episodio 7, vamos allá Bueno, pues ahora no dice nada En teoría ahí en esa puerta estamos atrapados en una celda Y tras esa puerta hay un duende que nos vigila Y si no nos ve el tío va a entrar Y es lo que tenemos que hacer Hacer que no nos vea para entrar Para que entre él y nos lo llevamos por delante Por espabila Y esto viene a ser tal que así Bueno Ahora echa el vistazo, no nos ve el hicho Y de la que entra le metemos unos flechazos Por espabila y nos pinchamos 44 veces Bueno, le cargaron Ah, claro, porque teníamos ahí el punto de control No pasa nada Vamos allá raudamente Y valientemente Y de todo De todo entemente Amigo Venga, vamos a fijarnos en las cosas un poco Este es un comienzo mágico Que no os esperaba Le vamos a hacer un pelotazo al invento este Y ahora vamos a hacerlo con siguiente Para no pincharnos 40 veces Y aquí aún creamos una tercera Tal cual Venga, espabilado Ahí va Y ahora Diría yo que Ah, pues no Y cómo accedemos a esos premios Si igual No los No lo racha Es un damio asqueroso Pues no Venga, macho Esto lo vamos a hacer de tal manera Venga Todo para mí Ahí hay cosas No tenemos al paisano Bueno, pero Si le cambiamos la flecha explosiva Vale, perfecto Ya no nos hace falta el gil Seguramente se muera la pobre muchacha Nada Bien, aquí tenemos un chisme de agua Ya lo veo Nuevo nivel Creo que tenemos para subir No, no tenemos ni Verwez Muy bien Llegaremos Con un acrobático asalto Vaya chejero Igual sí, igual sí Tendría que haber llegado Tendría que haber llegado Por favor Ahora sí, ¿no? Ahora sí Perfecto Bien Y esto Vale Va a ser tal que así Ay, no Hay que subirlo En el 4 La muchacha Con las flechas de hielo Puede congelar estas cosas Y que la rampa se quede así Por ejemplo Pero ahora no Ahora tenemos que idear Una manera de Muy bien Creo que ya lo tengo A ver si sale Perfecto Ahora se precipita el agua Sobre esa planta Crece todo Y venga Ya tenemos Vía experta Muy bien Todo mágico Ahí puedo llegar Algonzito Sí, sí, sí Todo mágico Pero ya está No hay nada más Solo aparece El muñeco Está dentro Pues nada Pero se Ahí va Mira que cacho De chisme Ahí arriba Como siempre Tendremos que usar Al mago Con una de sus Terquiñuelas Ahí me hizo menos Perfecto Todo Empalado Tío Tío Subyugo Tío Pero allí Muchos caen Venirse pa' aquí Venga Estuvo bien Y está medio muerto El pobre chaval Aquí hay algo De nuestro interés Sí Allí No derrite El lleno Ya Muy bien Perfecto Ya sé lo que Hace Cogemos el bidón Y lo echuzamos Y ahora Y ahora con esta buena moza Ahí va Qué aguilillas Esos rollos de fuego Debido a queso Vale Tenemos ahí ese problema Subyacente Y allí hay otro Y tenemos que Trepar por esa cuesta de ella Lo que evidentemente No nos va a dejar subir Vamos a patinar Vamos a perder de tracción Vale De aquí ya no pasa Unas quemaditas Pero no pasa No Así pasa También Y vamos a comprar una cosa Pero me da que Me da que No El fuego me lo rompe ¿Verdad? Vamos Sí Lo sabía Y porque ha explotado Macho Ah porque le da El chorro de fuego No Claro Bueno Esa se va a quedar ahí Hemos accedido Que algo no es importante ¿Y qué quieren? Que suba esa de ahí Ah pero esto igual Se puede hacer con el Con el mago Una torre de cuadros Y venga Igual ya ha llegado Sí Perfecto Perdón Ah Lo decía yo Uh Indiana Jones ¿Y esto? Vale Se me ocurre algo Que no sé Si funcionará No Como Facebook No funciona Bueno Vamos bien Hay que tener cuidado Porque si me matan ahora Tendremos que volver a empezar A decir Sabidos Que punto De Mágico Mágico Todos Yo acabo de salvar Junto allí A mí no me fastidia Lo macho A ver Atención A ver ahora Desde dónde me van a empezar Bueno Menos mal Ainda menos mal Aquí tiene pinta De que hay que hacer algo Con Con Y no cae La chismo No te lo pierdas A ver Vale Párate un segundo Ahí está Tenemos experiencia vital Pero yo quiero esa damia Que te caigas Entiendo que Esa luz Tiene que Incidir Sobre la esfera Que tiene el muñeco Con la estatua en la mano Y dar en este punto luminoso De alguna manera Ahí yo Le estalló en la mano Procedemos A la madre Que los digo A la venga Si nos como Nos como Otra Ah mira Que bien Que bien Que bien Venga Todos muertos Malignos Donde tenemos El punto El checkpoint Muy bien Se activó Para siempre O no Tío le di al pestillo Que pasó aquí Ah Vale Vale Ya voy a ver Hay que derribar Esa pared también No entiendo Por qué Cuando tú precipitas Al muñeco Para hacer esta clase De triquiñuelas Tiene el martillo Equipado Y lo cambio Y lo cambio Por el escudo Y por la Y por la espada Para que no puedas Hacer la triquiñuela De niño de 5 A ver Vamos a probar Esta muchacha No se soltaba Vale Bueno Ahora tenemos Ahí la palanca Que activará La entrada Y todo perfecto Ahora se ha quedado La 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 plataforma Siempre activada Bueno En cuanto pisemos Caerá Cederá Bajo nuestro peso Como pasa siempre Y nada Tenemos que perseguir Usar una palanca Vale Ya veo Lo que Lo que Impide El funcionamiento Ahora venga Ahora paras Que tiñera Vale Tenemos que activarle igual Algo 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 Faris Ahora descendemos A las Cavernas En llamas A las infectas Cavernas Y ahora tenemos Un rayo doble Un rayo McQueen Otra vez La Juanja Bien ¿Cómo llegamos Allí? Era bueno Se colgará La D No Ahora veis A flipar Ahora venga Que tenemos Que tenemos aquí Has encontrado Un cuadro coleccionable Mira Ese no lo habíamos Encontrado antes Unos parajes Helados Volve Toma Nuevo nivel Pero aún No nos da para nada Tenemos dos puntos Disfrades Sigilo Escudo magnético Explosión De martillo Vale Aquí va a ser Más rápido Cuidado 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 Vamos a tener Un poco de paciencia Vamos a tener Un poco de paciencia Ya ha dado sus frutos Y ahora Correcto Volvemos a por esa esfera Ahí arriba hay una Pero no sé muy bien Cómo ha llegado A mí Que no sé Un chorro de aire Que nos propulsará Allí estoy viendo otra Bueno Pues con el martillo Un marrazo Tío no me estoy cubriendo Con el escudo Este juego de que Corre anda Corre A ver Esperemos un poco A un lavapalmas El pobre diablo Este Bueno Al menos tenemos Al guerrero vivo Que sea que me interese Vale Ahora vais a flipar Que pesadilla Trágico Ha alcanzado Un reino humano En el lejano oeste Tienen muchos cerdos Cortos Y sabrosas ovejas Se acabaron Los caracoles Y vemos Ocuitos En el bosque Atacaremos En la oscuridad Y desnudo Marejos Todos los cerdos Y sus tartas Y sus tartas Sus cervezas Y sus madres Vale Diría que Amigo Tenemos que canalizar Ese chorro De lava Hacia ahí Por ejemplo Y ahora Tremenda bugueada Pasar No No parece pasar Bueno Lo hemos desviado De nuestro camino No simplifica Las cosas Ni más ni menos La plataforma La mítica Plataforma Que se desplaza Horizontalmente Y ahora Vamos a coger Y hacemos así Perfecto Et voilà Allí hay otra Vale Hacemos una torre Vamos a hacer una torre Por lo menos El gordo coger Y ahora Vamos a proseguir Hacia allá Hacia Hacia el infinito Y más allá Vale Ahí tenemos otra chisma Vamos a canalizar El chorro Hacia algún lado Por ejemplo Es que no arriesgan No ganas Ah mira Ahí tenemos Otro chisme Ah pero Está muerto El señor No pasa nada Humor amarillo Ahí va Ahí va El que se quedó En la plaga Claro Venga ya Está dando la vuelta La chisma Vueltas a la lava Hirviendo Y ahora sí Ahora cuando quede ahí En la plaga Ya se muere Venga Bien Burato obturado Va a mí Pero me lo va a seguir echando encima Le damos la vuelta Y me lo sigue echando encima A ver También No hay uno para tapar Vale Aquí vas a convencer Este Allá vamos Bueno Una nueva tentativa A ver si ahora sale A ver si ahora ya Vamos a llevar este slot ¿Dónde está la chisma? No viene Aquí Ahora venga Ahí os quedáis Macho Grichosos Obstáculos Ahora tenemos un espejo Y aquí tenemos algo No Vale Ya sé lo que hay que hacer Martillo va a servir aquí Entiendo Martillo va a servir aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 la de arriba no se mueve vale, el de arriba se mueve y ahora, no entra, o sea, tengo que, de aquí no pasa, o si, si, lo que pasa es que es claro, los ojos de espinete, tío, de ahí si que no va a pasar, si, si, me pide que derrita el hielo, pero es que en ello estoy, ya veis como echa el espejo la lava, para el lado que no es, no se puede girar, entiendo, necesito sacar aquel tubo de allí, a ver, vamos a dejarse ahí, ahí, hambre, ahora lo haces, y ahora entiendo que, con este tubo, de alguna manera, macho, que complicado, tío, a ver si ahora va, por fin, ¿se derrite o qué? parece que sí muy bien, ahora vamos a aprovechar ese espejo el que está en la parte de arriba, para alcanzar esos tesoros, que me interesan tal que así, venga has vuelto a encontrar este polvo coleccionado, el cancion de esa y sus rosas se van alejando, su sol y sus paisajes de dulces flores, sus lluvias de julio y sus verdores, y ahora, el otoño se está acercando, las semanas de viento serán pasajeras y los días serán más oscuros y fríos, con el tiempo serán cada vez más sombríos, pero sin saberlo, la primavera espera. que emocionante todo, que emotivo, poema venga, raudamente, estamos perdiendo demasiado tiempo en tonterías, macho venga, ahí te quedas y había un precipicio por el que nos podíamos haber precipitado, horriblemente bien, aquí necesitaremos las habilidades del mago, entiendo, correcto y bueno, ah voy y y y y y la razón la cabeza ahí viene aquí está dando los nervios a mí más uy ahora el rojo, el rojo va de fuerte pero es un abuso, Messi y los colegas no va a ningún lado venga, de dos en dos ya bien, 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 interesante, ¿cómo podremos acceder ahí? tranquilos todos, a ver si conseguimos y ahora cogemos y le ponemos un peso a ver si llega desde aquí perfecto perfecto vale, vale deis amarrando que estás haciendo deis amarrando que estás haciendo creo que podremos poner una tercera sí lo que me interesa es subir ahí arriba o igual, no que hay solo uno ah, no, 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 no aquí hay algo más vamos a intentar llegar, sí ¿por qué no? Diego yo estoy viendo el resplandor de una esfera sin embargo aquí no me va a dejar entrar no pues mira, ahí se queda a ver si cogemos a esa vale a ver qué magnífico enemigo nos sorprende a nadie a ver a ver Adiós, pringao Bien, se nos abre ese pasaje Y seguiremos raudamente Podemos acceder a un nuevo nivel Sí Escudo magnético Esto puede ser interesante Seguramente sí ¿Qué pasó? ¿Los borrotos? Bien, después de borrar accidentalmente Las mejores que habíamos conseguido para nuestros personajes Pues venga, resolvimos el problema Y seguimos agarrando Magnetizar escudo para atar los objetos metálicos Vale, ahí está Lanzar objetos magnetizados Lo rompo todo Venga Y vamos por el tobogán De la muerte Nos he echado aquí Y queda mucho por bajar ¿Cómo voy a escapar? Ayúdame, arbolito Que te va más que escalar las muertes para que pueda pasar Isabel ha hecho crecer el árbol Nos he echado acá, Isabel Fase concluida Habían descubierto Que Isabel Era la hermana de Rosabel Me hubo Lo descubrieron Mal, no pasa Sobre todo más veloz Que desastre Bueno, pasa Con la esperanza de sorprender a Rosabel Llegaron hasta un balcón En lo alto del árbol petrificado Todo lo arreglará la magia de la edición Pero eso lo veréis en el siguiente episodio Que será el episodio 8 De esta fantástica odisea Fantástico medieval Con nuestros tres bien queridos personajes Nada, lo de siempre Espero que os guste mucho la serie Que la disfrutéis Que deis muchos likes y todo eso Y bueno, en la medida que podáis Apoyéis al canal Nada más que decir Como siempre, un saludo y sed felices